Campeche se posiciona como uno de los destinos preferidos de los turistas nacionales y extranjeros, no solo por sus bellezas coloniales, sus fuertes o sus riquezas naturales, sino también por ser el estado más seguro de México, característica que le permitirá convertirse en los próximos años en una potencia turística con el crecimiento y desarrollo económico que esto representa. Está en camino a convertirse en una potencia turística, en un lugar del que nos podamos sentir orgullosos como pueblo y que lo presumamos, que hablemos bien de nuestro estado. Campeche tiene que ser seguro para nosotros los campechanos, para todos los mexicanos y para todos los ciudadanos del mundo que hoy visitan Campeche. Con las gestiones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente Enrique Peña Nieto ha destinado más de 50 millones de pesos para el fortalecimiento del turismo en Campeche. Y es que nuestro estado ha demostrado ser un lugar de inversión pública redituable, donde cada peso destinado al sector turístico se traduce luego a 107 pesos de ganancias. Es una inversión de 50 millones de pesos, pero lo que se ha hecho es que los recursos que se han manejado y se han gestionado muy bien ante la federación, o sea, el estado ha puesto muy poco y la federación nos ha dado, nos ha triplicado. Que un peso bien invertido en turismo significa 6 o 7 pesos de ganancia, o sea, que estamos hablando de que, bueno, imagínate, si tú inviertes 50 millones de pesos, tienes una derrama de 300, 400 millones de pesos. La promoción turística de Campeche ha sido la base para detonar esta actividad en el estado. Durante el 2016 se participaron en 13 foros turísticos y en este 2017 se han expuesto los atractivos de la entidad en otras cuatro ferias internacionales. Además que en los próximos meses se participará también en los foros de París, Italia y Asia, donde asisten más de 300 operadores turísticos a cada uno de ellos. Esto tiene una explicación. El gobernador dentro de su eje y su plan de gobierno, el turismo es una prioridad. Y es resultado de que, bueno, Campeche está presente en todas las ferias. Récord de participación en 2016 a 13, ahorita ya fuimos a cuatro, llevamos 17 ferias internacionales en 16 meses. Estamos hablando de una feria internacional al mes aproximadamente. Todas las ferias nacionales hemos estado presentes. Mientras que los más de 11 mil millones de pesos que se invertirán en obra pública tan solo en el 2017, le cambiarán el rostro a Campeche, convirtiéndolo en un lugar aún más atractivo para los visitantes, pues el turismo es el sector con mayor potencial de crecimiento. Desde luego que estas obras van a agregar atractivos. Si desagregamos esa cuestión petrolera, entonces ya nos encontramos con una economía que se puede palpar. Y en esa economía, en ese restante 20% donde la construcción ocupa un lugar muy importante, el turismo es la tercera fuerza impulsora. Ese 20% de economía palpable llega a ser 15%. Un trabajo que ha valido la pena según cifras hasta el momento, el crecimiento del 10% en la llegada de los visitantes, 36% más en las visitas a zonas arqueológicas y un 24% de aumento en las visitas a los museos de la ciudad. Hemos estado creciendo en los últimos 15 meses desde el inicio de la administración del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, a un promedio de 9-10 puntos porcentuales en lo que es la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Tuvimos 17.177 visitantes en lo que fue las zonas arqueológicas del estado, crecimos 36% más en relación con 2015. Los museos también tuvieron una variación muy importante, crecieron cerca del 24% los museos de la ciudad. El desarrollo del sector turístico ha beneficiado principalmente al sector restaurantero y hotelero, pues este último ha tenido picos en fines de semana de hasta el 90% de ocupación. Actualmente, para las vacaciones de Semana Santa y Pascua, se espera el arribo de más de 90 mil visitantes, lo que representa una derrama económica superior a los 90 millones de pesos. Y es que Campeche lo tiene todo para ser una potencia turística. Se respira un ambiente de mucha tranquilidad. El litoral que tienen tan impresionante, o sea, todo lo que tienen de costa, de playa. Es una zona que yo creo que la van a detonar muchísimo. Quisimos conocer la ciudad amurallada, que es como se conoce a nivel nacional e internacional a Campeche. Ha servido mucho la publicidad que ha hecho el gobierno de Campeche a través de la televisión, a través de la Secretaría de Turismo. Nuestro compromiso con el desarrollo turístico y con hacer de Campeche un destino de clase mundial. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Alexis Salpuche.